Que ayer en un lapso ya de entre domingo y lunes de menos de 24 horas, 7 asesinatos. Pero no pasa nada, no más fueron a quemar una patrulla y si no me crees, escucha a mi secretaria de seguridad pública. ¿Qué dijo la Lola? Vamos a confirmar cuántos elementos más irán para Guadalajara y en Palma, más de los que ya también se fueron en la semana pasada y estas patrullas irán para Guadalajara. ¿Buscan crear tal web? Yo creo que buscan descontrolar en algún momento, pero no quisiera yo usar un adjetivo incorrecto. Por eso, si me dan la oportunidad, terminando la mesa de seguridad, con mucho gusto podemos compartir. ¿Una campaña se encuentra? ¿Qué te voy a decir? Ustedes son los medios, ustedes díganme, ayúdenos a revisar eso. Pero lo que sí quiero decir y dejarme claro es que no minimizamos ningún hecho, que ante cualquier llamada al 911 inmediatamente acude las autoridades correspondientes y que en ese sentido estuvimos informando de las cosas que no eran ciertas. Hablaban de un tráiler quemado, se llegó ahí, no había tráiler quemado. Entonces, también hubo muchas cosas que no correspondían. Ah, no, es que... Es un calenturienta. Espérate, es que a ella le dijeron que era un tráiler quemado. Ese, ¿será ese? Ah, pues... Pero no es un tráiler, es una lona. Es una caja de un tráiler, no es un tráiler quemado. No, es el tráiler completo. Yo no veo el tractocamión quemándose. Es una exageración. Es una exageración. Oye, pero fíjate lo que dijo. Pero mira, además, estos siete muertitos que encontraron en ese predio... Digo, hallaron niños ahí, ¿verdad? Ayer fueron tres las víctimas dentro. Todo este rajo entre las noticias falsas que dice ella, que son falsas. Pero bueno, hubo tres muertes y hoy localizaron cuatro cuerpos. Dos en una colonia, El Caliche, y dos más abandonados por rumbo del puente que va a San Carlos. Por ahí está una foto, ¿no? Que le mandamos ahí a nuestro buen amigo Orlando, donde está el predio donde encontraron... Creo que ese es el Caliche mentado. No, esta es la patrulla que la quemaron frente a la propia comandancia del policía. Orlando, ¿no? Había una foto ahí de un paraje de donde están... Creo que ahí encontraron... Es el pick-up que se ve ahí. Ah, este es. Este es. Ese es el Caliche. No, creo que esta es la zona cerca. Por ahí está el puente cercano al puente que va a Tierra Blanca. No, no es cierto. El puente que va a San Carlos, no es bueno. A Badiraguato. Sí. Hay un túnel ahí que lleva a Badiraguato. Es el puente que va a Tierra Blanca. Ya, ya, ya. Pero te digo, ahorita que decíamos... Dijo, ay, pero no quiero adelantar con alguna definición de lo que está ocurriendo. Cuando le preguntan si son actos terroristas. Pero es que ya yo creo que lo que no quiso es ofender a los malos, porque es que tampoco hay que darle información tan exagerada, ¿no? Entonces no quiere ella pecar en eso y que se vayan a enojar los malandros, ¿no? Yo supongo. Capaz que echen un telefonazo, ¿no? Dicen, oiga, oiga, ¿por qué está diciendo que somos unos malvivientes? No, si vivimos bien a gusto. Somos bienvivientes, van a decir. No nos quieren dar abrazos aquí. No, no, pero la verdad es patético y cada vez resulta más difícil controlarse, que no te surja un sentimiento de molestia, te lo voy a decir, de encabronamiento ante la actitud aparentemente pasiva de tranquilo, no pasa nada, mira, estamos ante una situación de que... No te psicotees. Sí, no entres en psicosis. La verdad creo que muy desafortunado por el comentario y que originalmente lo dijo el propio gobernador en el caso de Caborca. En el caso concreto de... Ya quedó, mira, ¿sabes cuál quedó, profe? Esta frase de no hay que caer en psicosis, que dijo el gobernador. Aquella que se metió Bulmaron cuando dijo, son hechos frecuentes, ¿cómo? Aislados, pero frecuentes. Aislados, pero... Pero frecuentes. Muy frecuentes. Pero frecuentes. Así quedó para usted. Ya no son frecuentes, ahora son muy frecuentes. Ahora son muy frecuentes. Son diarios, ya todas horas. Ese hecho, mira, y la sola mención de Querida ha dicho que no hay que caer en psicosis, fue tema a nivel nacional. Fíjate que ahí... Se vio ya también. Yo lo vi... Bueno, en descargo de eso yo diría que el gobernador a esas horas de la mañana que le hicieron la entrevista, no tenía el reporte de que había sido una persona equivocada. Tenía el reporte de que habían ido por él y lo habían matado. Profe, así haya sido la persona por la que iban. Es un hecho para aterrar a la gente. Ah, bueno, la parte de decir que no hay razón para entrar en psicosis, pues pregúntale a los familiares del novio o de la novia. Pero miren, pero el objetivo era él y a él nomás se lo escabecharon. A la hermana también le metieron un plomazo. También le dieron un tiro, ¿no? Sí. Afortunadamente creo que... La novia, imagínate el trauma de esa pobre mujer maestra, por cierto. Sí, sí, sí. Este, de una escena como esa. Y bueno, yo estaba leyendo esta mañana en el país, precisamente en el país, salió un relato de ese hecho que nos pone en la mira internacional con algo que no debería estar ocurriendo, pero ocurre. Que no debería estar ocurriendo así. Nos pinta como lo que somos, un estado fallido. Y que sobre todo debería estarse tratando de otra manera. Ya viste el alcalde de Caborca lo que dijo, ¿no? Dijo, pues ya, déjenos en paz, mátense entre ustedes. No, o dice, también, hay una declaración donde dijo, me están pidiendo algunos amigos que vaya a la 1, dijo primero, ¿no? Y le dice el entrevistador, ¿a dónde? A la 1, a la 1 allá en Nueva York. A la 1, güey. A la 1, güey. A la 1, güey. Pero mira, él en el afán de querer demostrar una supuesta preocupación que tiene el sujeto mal apodado al cubano, Mierno Gales, demuestra inclusive entonces que son unos incompetentes a nivel municipal, estatal y federal. Porque él ya está pensando. Muestra ignorancia, ¿no? Muestra ignorancia, pero además exhibe que es una guerra perdida. Porque él dice que ya a él le gana de ir a la 1, que quiere decir a la ONU, a Nueva York, para pedir apoyo. Que es un absurdo, ¿no? Una madre de las tonterías que ha hecho ese alcalde. Pero que de alguna forma refleja el nivel de la incompetencia. Mira, este problema está creciendo tanto y rebasando también los propios límites de la gente. Que, por ejemplo, te pongo el caso que no es lo mismo, pero es igual. Como dice Silvio Rodríguez. Así es. Del director de la secundaria número 11, que dice, oye, bueno, tú no me preguntas y a lo mejor vas a pensar que soy tonto por lo que te voy a decir. Pero el problema aquí en la violencia que se está dando en la escuela tiene que ver con el tráfico de drogas. Y dice, hay morros aquí adentro de la escuela que la mueven. Que están tirando ya. Que trabajan para fulano, sultano y perengano. Y, pues, eso creo que es un reflejo fiel de hasta dónde estamos en un problema que no se ve cómo se esté atacando. Sí. O sea. Porque esos jovencitos ya son protegidos por el que los enganchó. Y le dice, oiga, oye, el fulano profe me anda haciendo, me anda pegando de gritos por esto. Y van con una facilidad. En el mejor de los casos les pueden destruir el carro o pegar una patiza al maestro o a la maestra. Pero en otro caso, lo más sencillo para eso, pueden llegar incluso hasta asesinar a las personas. Y volviendo con la secretaria de Seguridad Pública, la verdad que sí ofende la inteligencia colectiva. La forma como María Dolores del Río aborda el tema, busca minimizarlo pensando que es como una encantadora de serpientes, que es como una prestidigitadora y que solo porque ella lo dice, pues, esa es la verdad absoluta. Y tú ves esa falta de empatía, de respeto por la situación que estamos viviendo los sonorenses. No hay empatía. Y, bueno, psicosis. Yo creo que todos tenemos algún grado de psicosis con ese tema porque estamos viendo a nuestro alrededor que, por un lado, están los delincuentes súper bien armados y que tienen prácticamente al mismo nivel que la autoridad el uso exclusivo de las armas, de la aplicación de la fuerza. Yo le diría, mira, tanto... Ya no es exclusivo de las fuerzas de seguridad, sino también de los mañosos. Yo le diría tanto a la Secretaria de Seguridad, María Dolores del Río, a la Fiscal General, Claudinira Contreras, al Florero Fiscal General de la República, Sergio Fernando, Sergio Fernando, no sé qué madres. Y al propio gobernador yo le diría, ¿verdad que como que no es el clima para psicosis? Ah, bueno, entonces déjense de todo el equipo de seguridad que traen. Yo le diría eso al gobernador. Ah, ándale. Pero no se lo digo porque yo sé que es su responsabilidad, lo amerita, esa protección. Pero, por favor, si él está también protegido, que no nos llame a los otros que nos sintamos también con ese nivel de protección que no la tenemos. Es que desde esa atalaya el mundo se ve bonito. Sí. Por donde va el gobernador, por donde van estos personajes, todo está limpiecito, nadie se atraviesa, pero además, por si acaso, traen un grupo de elementos policíacos que nos protegen, que están armados hasta los dientes, a diferencia tuya. Sí. Y mía, y de usted, y de todos nosotros. Entonces, desde esa posición que a toda madre, pues yo me acuerdo de la iniciativa que presentó Alito Moreno, cómo desató un escándalo que era puro bluff, el vato quería llamar la atención, y tan es así que no se volvió a tocar el tema. Con respecto de que decían Alito Moreno, oye, si todos aquellos andan armados, los únicos desprotegidos somos nosotros, el sándwich, el jamón del sándwich, porque tanto los policías o las fuerzas del orden, como los delincuentes, tienen con qué querer, y tú, como ciudadano, pues no. Entonces, ¿de qué se trata esto? Tú lo dices, creo que muy puntualmente, trayendo un grupo de seguridad que cuide tu integridad, no hay razón para la psicosis. Sí. No hay razón. Y hay un detalle nada más que quisiera cerrar ahí, profe, si me permites. Claro. Por ejemplo, cuando sucedió el caso de la balacera frente a la escuela en Empalme, Mario Dolores sale y dice, toma, manda un mensaje y dice, ocurrió un hecho hoy, no, de alto impacto en la cercanía de una escuela. Eh, 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 no es cierto. Fue enfrente, a unos pasos de la entrada principal. Y no fue una, fueron cuatro escuelas. Sí, además. Hay cuatro escuelas en ese polígono. Bueno, intentó uno de los sujetos entrar, pero se pudo contener la rápida acción. No es cierto. ¿Entró? Entró. Y allá adentro fue donde entraron los paramédicos y finalmente se llamaron. ¿Cómo se llama eso, Gerardo? Y la otra, ella dice, los padres de familia fueron a la hora de salida y se llevaron a los niños. No es cierto, la gente, en cuanto se disipó la polvareda, llegaron antes que los policías, llegaron los padres de familia en un estado de psicosis, malamente, porque entonces, bueno, todavía no había dicho al gobernador, para entonces todavía no había ocurrido eso de que pidieran no entrar en psicosis. Fue con el caso de Caborca. Pero la gente. La gente llegó. Y llegó llorándose. Con casos de histeria. En crisis. Y los alumnos también. Y entonces, dice María Dolores, miente diciendo, salieron a la hora programada y la gente muy tranquila, todo. Y mañana van a tener clases normales. Toma tus clases normales. No hubo clases. No hubo. Ya se atravesaba el viernes y se acabaron las clases. ¿Qué te digo con esto, profe? Mira, no se lo deseo, pero Dios guarde que María Dolores no tuviera un nieto en esa escuela en la que sucedieron los hechos de Empalme. O que aquí donde tenga ella uno de sus nietecitos, que Dios guarde fuera a ocurrir una situación así. Déjate enfrente. Ahora sí, a tres cuadras del lugar, verás como ella, como abuela, o los padres, ya sea su hijo, su hija, de esa criatura, cómo iban a estar ahí, aun cuando todavía no fueran los malandros, iban a estar ahí queriendo rescatar a sus hijos. Que no nos venga ahora María Dolores con que no ha pasado nada. O sea, eso es lo que yo digo. No hay una empatía realmente. O sea, nada pierden. Creo que ganan más una autoridad diciendo, ¿saben qué? La situación se estuvo delicada. ¿Pensarán acaso, Gerardo, que transmiten tranquilidad? No, no, no. ¿Pensarán que diciendo eso la gente se lo va a tragar cuando están viendo a su alrededor? No, no, no. Yo no le deseo eso a nadie. ¿Quiénes serán los asesores de comunicación que ellos les dicen? Ella es comunicóloga, la Lola, pues. Entonces, ¿se sentirá más lista que tú y que muchos ciudadanos? Evidentemente, ese es. Porque la verdad, eso es que debe pasarse de lista. Puedo decirles esto, pero ¿sabes qué? El mal ejemplo cunde. Allá, el que está en Palacio Nacional, todos los días con sus artes de tonterías y de mentiras y de estulticias, por no decir pendejadas, porque se oye muy feo, que todos los días dice. Y eso también dice, mira, si aquel lo dice y tiene tantos niveles de popularidad, pues yo también lo voy a poder decir. Pues con el presupuesto federal yo puedo tener la popularidad que yo quiera. Sí. Eso también. ¿Sabes quién lo puso eso en cuestionamiento? Curiosamente, Gibran Ramírez. Mira, ¿quién? Gibran Ramírez, que es un intelectual de la 4T, que ha sido de alguna manera relegado, golpeado, vilipendiado por las huestes rabiosas de la 4T. Sí, entre ellos. Ya les está rajando leña un día así y el otro también. Y tiene elementos de eso ahora, todos los días. Pues conoce las entrañas del monstruo. Entonces, este hecho que María Dolores, con todo respeto para María Dolores también, pero yo no le deseo eso, pero ojalá y nunca le ocurra tener así un familiar tan cercano, una situación de riesgo, para ver si también les iba a decir lo mismo. Sí. Que iba a pedir no exagerar. Es exagerar pedir no exagerar, yo creo. Eso es lo exagerado. Ofende, ofende la inteligencia y ofende que nos quiera dar ese tipo de patrañas y que nos quiera conformar. Y sobre todo que ella estresa hasta casi al final. Una sonrisita que tiene una sonrita muy rara, la María Dolores. Se le sigue ardiendo el rancho, literal. Tenía el asunto del incendio dentro del cerezo. Tiene la... Y ella con una sonrisita que dice, oye, ¿qué le pasa a esta persona? En su fuero interno, yo te aseguro que la intención de esa falsa tranquilidad es generar... Quiere ya que está muy tranquila. Que tiene todo bajo control, que no hay de qué preocuparse. Pero suena burla y hasta la expresión esa que quiere ser una sonrisa, pues suena más burla. Tantita, Gerardo. Tantita respetación. No pido más. Hijo de la fe. Ya llegó nuestro invitado, Orlando. ¿Y quién sabe cómo va ya? Ok, ok. Bueno, vámonos con la primera jugada antes de que llegue el conde Pátula. Ah, está la torada. El conde Pátula. Ah, está la torada. Es un caos también. Es Halloween, pues. ¿Cómo va a venir nomás como pato? Tiene que venir como todo el personaje para la ocasión. Como Chiqui Drácula, ¿te acuerdas? Y si le da un aire al alitano de Pejel, ¿no? Y si le han dado café con eso, ¿no? Sí, sí, sí. No, el que ya ni la muela es el Patan Augusto, ¿no? Ese sí. Patan Augusto. Así te dicen, porque mira, maltrata a señoras. Maltrata a periodistas. Maltrata a políticos. Maltrata a perros. Sí, sí. Y si se enoja mi tío Poncho, ahí sí va a ver. Sí. Eso sí está cañón.